La ruta del hielo y la sal, de José Luis Zárate. Todo lo que engendra el culto a la obra de un escritor está en el trabajo de José Luis Zárate. Esto puede verse claramente en La ruta del hielo y la sal, una de las dos o tres únicas narraciones de marinos al modo de la narrativa del siglo XIX en la literatura mexicana reciente. Alberto Chimal Voces como polvo, cubriéndolo todo, escondiendo la inmovilidad del mundo. El hecho de que estoy al timón de una nave de muertos. ¿Y qué importa? Las voces están vivas y me rodean como hicieron una vez mis hombres. Voces que me pertenecen, que no anotaré en la bitócora del Demeter, que una vez dentro de la botella ha dejado de pertenecerme. ¿De qué puede servir que hable de Olgaren? Acercándose a decirme, sin reparar en lo imposible de sus palabras, de la existencia de un lobo encubierta, tibia piel de asesino recorriendo el poco espacio, con pasos salvajes y el calor insano de su hambre acechante. El Demeter, un bosque desnudo que me han heredado al morir. A Ketze y Joachim, gritando, dejando caer sobre mí el horror indeterminado de no saber que ha convertido a un par de hombres fuertes en voces rotas. El velamen está viva, dijeron. Se abrió la niebla, capitán, y pudimos ver las telas cambiar de color. Eran negras, capitán, y desgarradas sobre los mástiles, agitándose al viento. Viento que no existía. No supimos cómo, porque se habían roto todas, desgajadas, restrellando aún cada pedazo. Cuando las tocamos, gritaron. Todas gritaron. Y la tela oscura se agitó por sí misma. Se movió bajo su propia voluntad, palpitando senamente. Después se echó a volar. Un millón de murciélagos cubriendo las velas, intactas. Un millón de alas membranosas agitándose en el aire, subiendo en espiral sobre nosotros, perdiéndose en las nubes de tormenta que a su vez gritaron lluvia y viento. José Luis Zarate, figura clave de la literatura de la imaginación en México, ha escrito novela, cuento, ensayo y poesía. La Ruta del Hielo y la Sal, Premio Internacional de Novela de Fantasía y Ciencia Ficción, ha sido publicada en México, España, Francia, Canadá, y ahora editada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular.